Hola hinchas millonarios, acaba de salir ahora esta última noticia en River, el guiño de Nacho Fernández en redes sociales que expresa su deseo de volver a River en este mercado de pases. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. En la actualidad las redes sociales sirven para acercar al futbolista con los fanáticos y no necesitar intermediarios para decir lo que quiera, Nacho Fernández está siendo muy activo en su Instagram, donde se dejan ver señales de lo que hará. Actualmente dejó de postar imágenes con su actual equipo Atlético Mineiro. Uno de sus últimos posteos en su cuenta de Instagram estuvo vinculada a River y fue para recordar los cuatro años del 9 de diciembre y la final contra Boca en el Madrid, encuentro en el que fue una de las grandes figuras y en el que apareció cuando la situación no estaba nada sencilla. Su última publicación hasta el momento se dio el 11 de diciembre para anunciar que junto a su pareja serán padres. Ignacio Martín Fernández hace fuerza para jugar en River y eso ayuda mucho, por el momento la dirigencia de River y la de Mineiro, que todavía le debe dinero por una cuota no pagada por el pase del cerebro, se encuentran negociando y seguramente en los próximos días habrá novedades. Por lo que se sabe, deben ponerse de acuerdo en los números, pero el futbolista ya está ejerciendo presión para regresar. Millonario, les gustaría que Nacho regrese a vestir los colores de nuestro amado club. Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro amado club. Abrazo de gol millonario. Gracias por ver el video.